La política en todo el país sigue dando de qué hablar y en Sucre no ha sido la excepción. Noticias de todo tipo se han generado en los últimos días y lo más reciente es que dos campañas han sido objeto de los amigos de lo ajeno. Dubier Pérez, publicista del candidato a la Alcaldía de Galeras, Javier Castro, fue víctima de robo cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la calle San José de dicho municipio. Entre los elementos hurtados figuran seis celulares de alta gama, un computador portátil y una cámara de video, las cuales eran utilizadas para el cubrimiento respectivo a la campaña de Javier Castro. También se conoció que se le fue arrebatado dinero en efectivo, al parecer sería la suma de un millón de pesos. Otro que fue víctima de este tipo de acontecimientos fue el candidato al Consejo de Cincelejo por el partido de la U, Alberto Elías Álvarez. Testigos manifestaron que tres hombres ingresaron a la vivienda ubicada en el barrio San José y luego intimidaron a Alberto y su esposa para llevarse la suma de 20 millones de pesos. La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de estos delincuentes.